Mateo, capítulo 5 Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Dichosos el reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y el que mate será llevado a juicio? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, será llevado a juicio. El que lo llame estúpido, será llevado a juicio ante el consejo de ancianos. Y el que lo llame imbécil, será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros, que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros, que ser arrojado todo entero al fuego que no se apaga. También se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pero yo les digo, que todo el que se separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una separada, comete adulterio. También han oído que se dijo a nuestros antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo les digo, que no juren en modo alguno, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Ni siquiera jures por tu cabeza, porque no puedes cambiar de color ni uno solo de tus cabellos. Que tu palabra sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, que no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te pida que lo acompañes mil pasos, ve con él dos mil. Da a quien te pida, y no des la espalda al que te pide prestado. ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así serán, dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto.